Vale Muy buenos días colegas Del play comentado Soy Yilu Ya lo pone ahí la pantalla, ya no tengo ni que decirlo No sé por qué lo digo Pues eso que soy Yilu y otra vez Road to clip, a ver si lo acabo ya Estoy ansioso por acabarlo No voy a subir más de esta Ahí A ver si lo doy a alguien, cosa que dudo Bueno aquí sale mucha gente A ver si me hago un triple o algo Uy, coño, la mierda Me cago en el jodido tío ese Que está tirando todo el rato RPGs de un lado a otro Porque es la segunda vez que jugamos en este mapa Y antes ha hecho lo mismo Y cuando cambia de ronda igual, gilipollas Si hasta me parece que tiene la pollada esa de oro De tanta mierda que lo usa Nada, y el tío ese que siempre se queda ahí arriba Yo no sé qué mierda tiene esa casa Ah, y no le da, pues nada, oye Nada, tu puta casa, hombre Pues eso Que es la segunda partida Era colateral, ¿por qué no? ¿Por qué no le ha dado, tío? Siempre es la culpa Siempre es la culpa del mando Yo no sé cuántos episodios ya llevo Echándole la culpa al mando Pero esta vez era culpa suya, ¿vale? No me miréis mal Era su culpa 1-4, vale Puta madre Pues nada, oye Putísima madre Pues la segunda partida que juego en Raid Creo que es como la Tercera que grabo en directo A ver si consigo sacarme el clip Eh, no He grabado Una, me parece Una en Nuketown Que es la que habréis visto Si estáis viendo este comentario Es porque algo interesante pasa aquí Espero que así sea Pero si Me ¿De coño sale ese tío? Pues eso que Si estáis viendo Esta partida Es porque algo interesante pasa Y la única que habéis visto antes es Me cago en el puto relámpago Que solo me cae a mí Es que siempre igual, tío Y Joder, es que no A ver, no me aclaro Lo que quiero decir Si estáis viendo esto Es porque es digno No sé por qué Pero es digno Y Solo habréis visto una partida antes Que es una de Nuketown Que me salió Me salió bastante bien Y es lo único que tengo grabado Pero es que no quiero subir más O sea, no quiero Aunque me salgan buenas partidas Vamos Vamos Joder Me quedo sin balas Coño, cuando llevo Fit de 2 Una mierda Pero fit de 2 Coño A ver, tengo el paquete de ayuda este Me pongo el paquete de ayuda Porque básicamente Las rachas Tochas Ni las Ni las vuelo O sea Ni las vuelo Porque me es muy complicado Hasta llegar hasta el puto UAV ¿Dónde vas, Zagal? ¿Dónde vas? Vale Eh, un cazador Joder Vaya mierda Que Que eso Que las rachas Como las rachas altas No las toco Básicamente Porque no llego Ni a la de 3 Directamente Ni me las pongo Y llevo el radar Que es lo que me parece Ahí está Llevo el radar Que es lo que me parece Más digno Para saber dónde están Un UAV de respuesta Para que no sepan siempre Dónde estoy yo Que creo que es bastante Nada, oye ¡Nada! Me ciegan Pues nada Eh Y eso Y el lugo Ten por culo Y eso Y el UAV de respuesta Para que no sepa Donde estoy Todo el rato Eso La colateral Pero nada Eso La cabeza Los pilotos por detrás Y me matan Muy bien Muy hábil No mato ninguno Muy inteligente Y eso Pues 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 No sé Que estaba diciendo No sé Si lo de antes Lo he acabado de decir Pues eso Que no quiero subir Ninguna partida más No quiero subir ninguna Ya Aunque sean muy interesantes No Es que las borro directamente Si no es el clip Lo borro Así que seguramente Si estáis viendo este Es porque está el clip Sobre todo es vosotros Yo no tengo ni puta idea Yo como siempre Las grabo todas Y Y me toca borrar Todas O sea Me tiro grabando Una puta hora en el Vegas Para nada Voy a poner la inserción aquí Voy a intentar Pilar el respawn Vamos Vamos Más gente Va Oh Era colateral eso Era colateral eso Inserción Inserción Me quedo aquí O sea Pero clarísimamente Si salen todos Nada Oye Muerte Bien A ver Por detrás Por detrás Por detrás Me cago en la mierda Ahora me giro No Tendría que haber cancelado la inserción Ahora vais a decir Todos en los comentarios Tío Se puede cancelar Cancelar la inserción Ya Ops Te la tragaste Wey Ya Ya lo sé Pero normalmente Como No sé Me doy la vuelta O intento O acuchillo muy rápido Y son tan imbéciles Que ni me dan La verdad Pero bueno Esta vez no ha sido así Porque ha salido del revés Y el otro ha sido más o menos inteligente ¿Qué tal colega? Tu piscina Eh A ver si salen todos Traga Traga Vamos Vamos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Dos más Dos más Dos más No Ya se acabó Vale Vamos Oh Oh Que cojones Ha sido triple No habrá sido single colateral Y me cagaré en tu puta madre No No puedes ir He acabado esto Lo ha He acabado el road to clip En serio En serio Si muy bonita la killcam Pero lo mío ha sido triple No No estaré celebrando Como un gilipollas Y habrá sido single colado No Ha sido triple Ha sido triple En serio Es una puta triple Bueno pues Yo creo que si Voy a seguir con la partida Por dignidad Porque está bastante bien Y me gusta el mapa A ver si me saca otro clip Ya verás Triple Uy Casi Vamos 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 Hostia pues llevo dos No mira nada Nada Bueno pues eso Voy a seguir la partida Por Sabes Por dignidad Por no Míralo Míralo Otra vez el tío ese así Es que De todos los lados En serio Es que siempre hace lo mismo El cabrón Y Y eso pues que Ya está ¿no? Acabo la partida por dignidad Y Rotulip ha acabado ¿no? Ya ha sido triple Luego lo tendré que mirar ¿Qué es el VST? ¿Qué es o qué es? Ah es como el Blackbeard Vale ¿Ves? Cosas así Me Me hacen descubrir las rachas Porque no No las he tirado O sea no he tirado ninguna Básicamente de las que llevo Son las que he tirado Bueno y el cazador Y Y el relámpago Y cosas así Cosas normales Más o menos dignas Y Y nada ¿no? Pues no sé A mí ya la partida Me da un poco igual Ya no sé ni qué deciros Me parece que ha sido triple Y como Luego vaya a revisar la partida Y no haya sido triple Me cagaré en la puta madre De De todos Pero Pero creo que ha sido triple Ha sido clipazo Aunque la verdad En un spawn Que más o menos Salen todos ahí Y hay muchos clips por ahí Pero coño Ha sido un clip ¿Vale? Ya me ha costado bastante Esta serie No quiero Repetirla Ni Ni mierda ¿Sabes? Así que olvidaros De una segunda edición O segunda mierda Porque acabará La acabaré En Modern Warfare 5 Y no me apete Yo creo que ya Bastante Bastante Hemos sufrido en esta Nada oye Voy a poner la inserción aquí Y así Pues veo lo del pasito Del fondo Como antes A mí el Wallabank ese No me sale Yo he visto Wallabank Grips ahí Pero a mí no me sale nada Vamos U2 UAV Pues eso Si es que ya no sé Qué vas a decir Ya me he sacado el clip Ya la partida Como que me da igual ¿Sabes? Pero no es cuestión De hacer Rage Quit De ese Rage Quit Rage Quit No sé cómo se dice Vamos Y eso Tengo un paquete de ayuda Pero no lo voy a tirar aquí Las putas cegadoras Pues eso Yo ya No sé qué comentar En serio Ya A partir de ahí Poco más Poder deciros amigos Gracias a todos Los que habéis seguido La serie Desde el principio Que Me dejáis en los comentarios Quien haya Durado tanto Porque Empecé la serie En Modern Warfare 3 Cuando salió Dije Voy a hacer un Route to Clip Que ya Me dedico a Todo el gameplay comentado ¿No? Y Y eso Y empecé a hacerla Y luego me pasé a Code 4 Me acuerdo Hice algún Route to Clip También en Wow O sea Algún episodio También lo grabé en Wow Por grabar ya Porque no me salía En ningún lado Y ya estaba estresado De todo Y Pues eso Al final La he tenido que acabar En Black Ops Es un poco penoso La verdad Un poco bastante Pero bueno Lo que tiene No grabar a menudo Y Movidas Pues eso Nada Oye Mensajito Sí Corriendo voy Un Slipper Lobby ¿Para qué? Si ya me saco los clips En pública amigo Estoy on fire Estoy contento La verdad Estoy alegre Por lo que acaba de suceder Estaba ya un poco cansado Yo creo que en el episodio anterior Que lo grabé ayer Ya se nota mi desgana Hacia esta serie Me gusta jugar Y algún directo Pues no está mal Pero ya Lo del Road to Clip Y que no me saliera nunca O sea Cada episodio Ya era como un fracaso Era un pequeño fracaso más Y Y me ha tocado un dron de escolta Este Que me tocó el otro día Y es como un helicóptero Que Que te Te persigue ¿No? O algo así O sea Te protege No sé Es algo así ¿No? Vamos Que están todos ahí al fondo Y me saco otro Clip Ah tío Hota la mierda Con las Cosas esas que electrocutan Y Su puñetera madre Se me van a ir a la mierda Mira voy a ver Va voy bien Voy bien Si voy puta madre La partida O sea me ha salido partidaza Y todo Me ha salido para gameplay Pero no me servirá para gameplay Porque Cabeza No me servirá Uff Se ha acabado la partida Pues nada Yo ya paso O sea Gracias a todos Los que habéis seguido la serie Me decís Mira se ha acabado Me ha salido la Filnike Ah La Final Kill Come Y todo Dios mi inglés es horrible Pero ya me lo perdonáis todo No me saca un triple Joder La partida El Road to Clip acabado Anda la mierda ya Pues eso Espero que os haya gustado la serie Por fin Llega el final apoteósico Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y ya nos vemos en otro lado Lo que sea 40-24 Joder Os quejaréis Nada Un saludo Y hasta la próxima Chao